por el cárcel Espero que te pague Te asusta mi moto, wey A ver... ya me voy yo No se pague La ultima era... Esta madre nos va a estar dando vueltas, wey A ver, donde es esto No, wey, estoy pasando por las pilas, no es que nada La otra tiene una recarga ¿Qué pasa? Las compras y las recargas, pero ahí son recargados Voy a seguir al Z No se va a hacer como mañana Le va a hacer como el ARG Vamos a ver qué hace el Z ¿Qué pasa con el Z ¿Qué pasa con el Z Que pasa con el Z No se va a hacer por el Z La otra está en el Z No mames, estoy entre dos tanques, güey, ni uno me da, güey, no, no, ni uno me da, güey. ¿Quiénes los refuerzos? Me tengo mal, güey, estoy a pie, ni uno me ha matado, güey, eran como tres, güey. No mames, qué bonita flanqueada, ¿verdad, Zeta? Sí. Pero qué bonita flanqueada, güey. Está bien, güey, no me pasaron, güey, eran como cinco tankers, güey. Mira, ¡pum! Qué bonito, güey. Casi se voltean a la izquierda, güey. No, no, mames, me pasaron encima del tanque, güey. Sí, güey, casi se voltean, güey. Qué iba a asustar ahí. Tienen que los reparen, güey, camando así, güey. Ahí vino otro, ahí vino otro tanque. Ya estoy ahí enfrente, güey. Atrás, atrás. Ahí se los marque, ahí se los marque, hace un poco pesado, güey. ¿Ya trae el Zeta? Sí, pero ahí voy por él. Ya, güey. Ya me la creo, güey, que no me dieron, güey. Estaban a más, a otras vueltas, a que sí, como lo quito, güey, en 10 burlos. Atención, atención, tenemos un tanque enemigo en vuestra zona de operaciones, camión. No, ahí estaba yo cuando me tiré, que vi que estaba rodeado. No, 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 no. Nomás había visto dos, ya vieran como tres. Soldado enemigo avisado en vuestra zona de operaciones. ¿Sabes qué ayudó, güey? Que llegamos por detrás y nos vimos en las manos. Sí, mamá, todas las formas que está así. Acabo de avisar un tanque enemigo, camión. Atención, tenemos un tanque enemigo en vuestra zona, avanzad con precaución. Vamos, humo. Ahí, García, murieron todos. Oye, pero me recuerda este juego a Wargans, no sé si lo conocieron. Héctor Mech. O de PC. Verga, Héctor Mech. ¿No era como de robots o de cuál era, güey? De tanque, puro tanque. De Amar, Héctor Mech. Pocos, fuera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bien, güey, se me asura! Tienen dos caminos. ¿Por qué siempre salen de este lado? Fueron que pueden agarrar por atrás. Y vienen todos por aquí debajo del puente. Es que no conocen al mapa, mi primo. Ni yo lo conozco, al que del barrio. Pero menos dos caminos. ¡Ah, sí! Que debe de gustar. ándale oh pues wey atención, hemos perdido el objetivo, cambio que no ahí wey ha hecho ustedes no se acuerdan de esto los van todos vamos con ustedes que ellos vamos a buscar y con mucho cuidado cambio oye, que madrid interpone su respawn atención, el objetivo ha sido tomar esta vez hemos ganado es que es lo mismo cuando estamos en un asalto es lo mismo en vez de esperar a que vengan hay que jugarles una emboscada no, avándete con la bomba y la pistola con la seguridad ya nos rodeó ya nos rodeó va a llegar por la espalda no importa ahí va uno por arriba ya le veo atención, hemos perdido el objetivo la carretera no lo vi ah, estoy bien ah, estoy bien ahí está, ahí este lo marqué wey diablo, estoy de los 3-4 este wey no lo vi caray yo ahorita que está silencio mi casa y puedo escuchar bien no había escuchado que a lo lejos escucha así aullidos wey es que vives en la selva wey hombre es lobos hombre es jaguar allá por donde tú vives wey creo ah wey aquí en el fuego yo no oigo nada no sé que hay mi cañonía wey no escucho brillos pero no escucho aullidos atención, se ha tomado el objetivo cambio ah mira ya se me fundió eso no habla pero ya se me aquí no habla tú nena pues no hablas me ayuda destruyendo el vehículo a 50 puntarchos eso es todo ah me quiso acuchillar este wey di la vuelta ah me entregué un coquillero venga me entregueron no 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 acabo de no 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 redes listen no es que haces es la única manera que puede mover rápido ligeramente más rápido hasta que les sirvió el extintor porque el extintor